La nieve brilla esta noche aquí más, ni una huella queda ya Soy la reina en un reino de aislamiento y soledad El viento aúlla y se cuela en mi interior Lo quise conterer pero se escapó No dejes que sepan de ti, que no entren, siempre me dijo a mí Los de sentir, los de saber Ya que más da Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener Suéltalo, suéltalo, que no hay nada que perder Que más da, ya se descubrió Déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó Desde la distancia, que pequeño todo ves El temor que me aferraba no me va a hacer volver Soy libre y ahora intentaré sobrepasar los límites Ya no hay más reglas para mí Para fin Séntala, séntala Que el frío reinega Séntala, séntala No volveré a llorar Aquí está Y aquí estaré Déjalo escapar Ya en las entrañas de la tierra puedo entrar Mi alma fuerte, ya veré, es mirar, es disparar Un pensamiento en mi sur, ya hay cristalidad Ya no regresaré, del pasado ya ha pasado Séntala, séntala Subiré con el amanecer Suéltalo, séntala La paz se ha acabado Que la luz se ha acabado Dejando el calor Chivo a mí nunca me molestó No 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 Gracias por ver el video.